Aplausos Frente a aquellos que se dejan seducir por cantos de sirena, sin ser conscientes de las graves consecuencias que sus actos pueden traer a Navarra y al resto de España, yo reafirmo el compromiso de mi gobierno y de mi partido por una Navarra foral y española, estable en lo político y próspera en lo económico. Yo me preocupo de los ciudadanos de Cataluña porque no quiero una Cataluña fuera del euro, porque no quiero una Cataluña fuera de Europa, porque no quiero una Cataluña fuera de las organizaciones internacionales, porque quiero que Cataluña y en España estemos en la misma onda en la que está todo el mundo occidental, que ahora mismo, con ocasión del debate que se ha producido sobre Crimea y sobre Ucrania, dicen respeto a toda la identidad territorial de todos los estados y a la soberanía nacional. Esto es lo moderno, esto es lo que se lleva en el mundo y esto es lo que sirve al progreso de los pueblos. Esta legislatura tendrá cuatro años. El año 12 fue un año para parar lo que se nos venía encima, fundamentalmente las crisis a las que he hecho referencia, la financiera, la deuda soberana y la amenaza al rescate. Empezamos también a reducir el déficit público y hacer las reformas, con malos resultados económicos, es verdad. El año 13 continuamos con las reformas y ya salimos de la recesión, ya es un dato positivo y además se paró la destrucción de empleo. Este año, el año 14, será el año del crecimiento económico, hoy ya hay un servicio de estudios que habla del 1-2, nosotros hemos apostado por un crecimiento del 1, y además este año se va a crear empleo neto en España. Y el año que viene será el de la consolidación del crecimiento, nosotros hemos apostado por el 1-5 y la creación de empleo.